una cosa tengo a máximo a goya como muñeca de plata a brenda acá ahora tenemos que el único que me frecuente es este güey o sea cuantos hijos tienes son 2 con adela 3 con rosy con la de la micha 7 7 y contigo 8 que me diste enseñaba al pinche tropo piche le disculpeón dorado y otros en el mortal cabrón siempre existido es el personaje me gustó mucho escorpión pero pero no no vamos a prender puñetas yo conocí hace unos años a tu carnal güey que pases cálceca ahí representó a todos tus sobrinos que también eran fans del biche dios escorpión dorado no manches güey es un chico de seguidores ahí donde yo vivo y que me disculpen mis amigos si me están oyendo que no me acuerdo de mi como se llama, pucha federal no me acuerdo por ahí ahí está al lado del metro de Mati Carrera, ahí vivieron los bichos que vivieron, ahí puro piche prangana vive ahí puro piche culero ay cuando les dije más güey con aquel cabrón, mira todos si estuvieron a verme, mira güey con quien te vas a enfrentar jajaja pero neta eh, neta yo pensé que era el monstruo, toda madre me la estoy pasando aquí pero que todos íbamos igual que los bichos y garnachos no güey a huevo güey que te sirvo güey que te gustan? de todo lo que, todo lo que me, no 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 porque ya es un tímido todo lo que te, no güey el brazo de plata super porque al volante con el escorpión dorado jajaja a huevues, un saludo a todos los fans, a todos los amigos de Super Porky, fans de aquí de mi escorpio y le doy las gracias por, por recibirme por el profesor, por la invitación y te lo juro que ahora tienes otros fans más cabrón antes cuando estaba yo de rudo, la gente de ese pinche puerco marrano, que iba a tomar el puerco marrano y a veces le choc la gente me gritaba así güey, que pasó? que un día hoy Alfonso Morales como me grita toda la gente en puebla y dice no no amigos, no como que? él es super 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 porque? es un día Alfonso Morales yo hablé con él, le digo y me puede ser el derecho y su parte, no, no eso yo le dije con todo el cariño y el amor, y se te dejó, te dejó el nombre de Super Porky entonces cuando me fui a la doble doble, para hacer mi casting para luchar allá, ya no fui a hacer casting ya fui a hacer contrato a huevo entonces cuando llegué a hacer contrato, no pues tenía yo bronca con la madre del brother por lo de Porky, entonces que hizo? me sacaron el permiso y que me lo dieron, pero como Porky unique no podías traer, no podías traer el nombre de Porky nada más cuando hago lo de, lo de esa, lo de una bomba, la bomba, subo pedo güey pero yo dije, como voy a bailar a esa pinche, esta madre pues si es la primera vez que me ponen la música de la bomba no hombre, pues de ahí me paro, que amo puñetas jajaja le digo a huey, no vas mi huey, cortale huey, yo no, de por si no sé bailar y no me pones ese chingazo a su madre que sabe la chara bailando, no, pues le hacía bien exquisito, pues yo también que empiezo a bailar no, cuando le quito la madre dice que me la pongo aquí, suavecito para abajo ajajaja y luego para arriba, no hombre el pesazo pero, estaba de moda los estos ya que te grabaron por telefonito ajajaja ya estaba de moda esa madre no, pues tuve un quien sabe, más de treinta mil o cincuentes que lo vieron no, pues pejón chico ya voy llegando a la oficina wey yo oigo la pinche música y dije chinga, su madre ya llegó el reporte jajaja y van a decir que estoy pedo y los wey jajaja pero mi patrón paco estaba atrás no lo vi yo es el que si una cosa chica se me voy a ir a tripear me volteo y me toca por atrás paco que huele cabrón no patrón, aquel pinche mentiroso y hace eso y le escorpio a mi pinche hablador jajajaja y se anuncia eso le gusta a la gente tu eres el unico que me va a bailar aquí la lucha pero yo no quiero bailarismo yo quiero luchadores pero se te va a aceptar pah digo derecho patrón si, es el unico que va a hacer yo me junté con una pinche vieja que me robó si, mira mucha gente dice que las mujeres son muy buenas que hay mucha gente que hay que proteger a las mujeres no, pero es que hay de mujeres a mujeres esta pinche vieja hay gente culera y hay gente chila esta señora se junta conmigo cuando yo me separo se junta pero le digo pues yo no quiero vivir contigo ah tu vas a ver que me va a ser una vida la cosa fue wey que al año, al año y medio me había dado cuenta que su hijo vio que venden teléfonos trae teléfonos aquí pero de casa wey ajá esto no es lo que están haciendo estos sujetos y digo a la señora sabes que yo no quiero ver con ustedes no lo que ustedes están haciendo ¿sabes teléfono que? el teléfono, el teléfono de casa ajá esto es tu mas cancion bueno está hablando a la oficina no cual oficina si vienes en un carro ahí están mintiendo a la gente wey ajá y mucha gente se dio cuenta porque yo lo saque después de que me robaron lo saqueaba el teléfono el pedo wey es que yo me me puse una casita ahí en la del valle un apartamentito y ya que entonces pues acababa de roto plástico porque esto ya sabes que era el emblema de roto plástico roto plástico roto plástico para una pinche la nota wey y ya me había separado ya de la mamá de ya sabes como el pinche departamentazo con el carrazo y su puta madre dije ya ya no me importa porque yo sufrí mucho por la droga por el separamiento los divorcios que tuve y me ganan el dinero a lo pendejo dije no pues ya quien soy a ver pero yo no queria a la señora yo siempre le dije estoy sincero yo lo único que quiero es que se me quita el dolor de mi esposa de mis hijos no pero yo te voy a cuidar no madres se me quita ahí en mi casa pues eso de que el día llego wey que se que se chingara su madre la casa y el carro y todo es mio ella te dijo? si y sus dos hijos y fíjate puto y trayendo pistola y cuchillitos no pues me romp osea amedrentaron y te sacaron de tu casa me sacaron de mi departamento y te ha chingado tu carro si pero cuando yo voy a denunciar wey ellos ya habían denunciado que yo le habia robado mi carro que la casa yo se la habia regalado y que que te pude tener como preparaste todo y le digo que pendejo se me dice wey si fue licenciada wey dile que te enseñe tu celula o no se que madre le dice esta cortada esta vetada la pinche no manches wey por eso es la enfermera la persona pues esta trabajando y le digo a la señora esa de la delegacion ay que dios la perdone la señora porque es mujer no pero no porque sean mujeres se pasen de pendejas y le digo señora vea bien a la señora y vea lo que le esta diciendo usted cree que a usted le voy a regalar un carro y una casa nada mas porque me llora tanto jajaja otra vez chinga a su madre otra vez a pisar su cum pero gacho wey yo ahora si gacho le metia al crack le metia a tokyo japon osea con la pinche de presion le metes a la droga yo quería matarme wey no te dije de la pistola me quedo solo y todo pasa esta vieja que de un momento a otro me saco mas de un millón y feria mas de un millón y feria ponen un mes me paga rotoplasma me paga la empresa una chinga madera de nada wey la pinche vieja esta se dio cuenta que se había quedado en la arca sin jefa sin nada dijo jinga a su madre hijos ya tenemos de nuevo porque dice que ya había chantajeado a mucha gente con los teléfonos que ya había robado a mucha gente pero yo no lo creia sino hasta que empecé a percatarlo ah ya cuando me di cuenta ya total me quedé en la calle no pues le pegue bonito ahorita con la señora que vengo tengo 40 años de novio ajá y ella me agarró y me vio en la calle que onda yo no seas cabrón no tengo a donde irme ya no estas con el señor pero a ver como chingos osea como te disparaste no es que me compro una 22 pero chiquita la escuadra mi merdistas entonces llego al hotel y el del hotel me dice y me llame su chico que también le mando un saludo de la colonia guerrero allí estabas viviendo en ese hotel y este llego yo al hotel y tengo un enfrentamiento con la señora que me divorcia y de mi decepción de lo que vi de ella lo que había hecho y veo que la droga ya me estaba chingando otra vez perdía a mis hermanos tenia la fama al luchador la gente no sabia nada mas ellos veian al hombre luchar como la careta nada mas pero no sabia como estaba yo por dentro y que llevo al pinche cuarto saco la pistola ah pero voy a mi chingón ahí de la casa de la ciudad donde que me divorcia pinche madre de pinche viejas putas a su madre sale la mano por aca y un chingón como que los ojos todos con polvo con la pinche polvo la madre fue que toda la cara con el chicotazo salio para el otro lado para que se saliera directo yo la puse aquí depende pero no depende de comida bendito sea dios dije no dios si te me dices otra oportunidad y luego me ve paco alonso otra vez si que paso gordo a ver ali me metieron al doctor me metieron a hacer exámenes a limpiarme a curarme y otra vez me regreso a las luchas estrellas oye es cierto que cuando eras chavito te agarrabas a chingadosos en la calle eras bueno para el trompo no para la lucha libre yo soy un dios cabrón ah si si te dije de la masca yo fui y me decían el campeón y me gustaron los cabezas al revés de frente y al revés al revés para poder abrirse jefa me peleaba en el parque calle sacaba sus chiquitas porque ella hacía de comer chingot se compran esas jefa llegaron por no que un trompo en el centro bueno saben que aquí que traje tierra y se lo lleva la chingada y está aquí todos nos vamos a la chingada a su cama tienen padrino le digo si pues yo tengo a mi tío la wey la wey la wey la wey la wey la wey allá se llama padrinos hace cuenta que tú me decías que ven porque me parabas aquí viven en la madre las señores ya va yo me bajaba la ya salía el señor entonces era provocar entonces ahí los padrinos si te dan un balazo te pasas yo pago todo a huevo te asegurabas entonces pues yo tenía a mi tío de padrino una mano chingada de mosca de proaños rápida y para no brito que onda está bien y digo si no salgo de esta pues ya que no para que le digas a mi mamá ay este chavo pero si no llegue a ver que nos usara a ver los cabezazos y yo me fascinaba pero si era mi cápita como agarrar la cosa es que me hizo tragar tiernas de amadas te tiró no me puso una putiza pero bonito de dos pinches cabezazos aquí me habría de estar aquí me mordió no me hizo tragar y me estás oyendo guachinago pero tú dirás estoy mintiendo wey hoy es de la que cambia la pinche suerte de una vez que no agarró el kilómetro de suplex pero me convirtió casi toco la nariz el piso de el piso de ya por la tierra pero que le hiciste como de una mano gira y agarrías la cintura y le tiró el suple ajá madre no lo soy yo como se me reventó las cajas si ya me paré pum pum y yo les hacía que se tragaran los dientes aprisotazos pum pum ya no no pero wey estaba bien fuerte ahorita te lo ves si ya parece como de ochenta años pero casi creo que vamos ya como por tres años chico ajá y chinga su madre ya fueron y me agarraron unos weyes de atrás ching ching me agarraron todos órale wey ya me metieron al hoyo pum me salí del parque me crucé me metí a mi casa me bañó mi jefa pum pum me echó losión y alcoholito ya llegó la tira y ahí daban un chingo de desmadre entonces pum pasaron señora que no se no da mi interés me dije pa' estaba en primera tira me pero ya si ya llévame a comer amigos como les digo a todos mis compañeros y a mis amigos más este cabrón que que ahora es mi ídolo hasta la vista babies uish recuerdenme coman frutas y verduras que la sombra de super porque los cubre y los proteja uish no Gracias por ver el video.